hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaguelen vamos a continuar con the final station chicos, the final station y en el episodio anterior estuvimos en esta ciudad y estuvimos viendo un poco y revisando un poco y hablamos con un tipo extraño que estaba al final de la estación, o sea al final de la ciudad y decía que él por la noche se ponía muy extraño así que nada vamos a a comenzar esto y esto es como que el botiquín o que hay comida hay un problema señor, dice hay un problema, sí, ¿qué problema? dime tengo un problema, ¿qué problema tiene? tengo que irme entiendo maldito tren programa, ¿dónde estás? señor, el horario del tren programador no ha cambiado en 20 años sí lo sé porque he estado tomándolo durante 20 años y qué mierda veamos voy a cambiarme un ratito esto porque la verdad que no me gusta tapar la emoción de la gente y voy a chicarme porque la verdad que me está desapareciendo un poco y no me gusta bueno, veamos qué hice acá, ¿ok? porque no... oh, tenemos dos problemas tenemos... WTF, man WTF pero... ¿qué es lo que tengo que hacer? perra pero... ok, tranquilo Chai, tranquilo ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? entonces... ok no entiendo muy bien porque estoy recién intentando llevarlo a la normalidad pero... ¿qué es esto? ¿por qué? ¿por qué habría un problema de batería utiliza operarios en línea? ok sistema de aprobación entonces hay que mantener todos los niveles bajo el estándar bajo el estándar vacío no tengo comida Trevor está desaparecido ok pero bueno yo no señores ¿qué puedo hacer por su vida? en serio no sé no lo sé no entiendo aún muy bien o sea estoy ok dices que puedo crear o sea puedo crear puedo crear pero creo que no creo no tengo un problema acá de oxígeno con la gente así que señores discúlpenme un momentito no fue mi intención dejarlo sin aire todo está bien no se preocupen por favor estoy para poder servirles y que tengan un buen viaje en el tren entonces tengo que aprender como mierda que voy a hacer porque no wow me estoy gastando toda la la puta vida ya bueno en un no quiero gastarme eso has llegado me dice parece que me he estado hueviando todo el rato y cuando bajan la palanquita es cuando has llegado así que apareció entonces como recargo mi tren como recargo mi tren es la pregunta ¿no? trapos aquí no hay nadie hola el código oh sí el código había un manual por aquí y cómo imprimirlo dame un par de minutos date un paseo por la ciudad ok entonces es uniforme tengo que irme michel tiene algunos problemas con el problema entonces tenemos gente armada pasa por el escaneo ya ¿qué tengo que ver yo en el escaneo? joder escucha han cancelado sus billetes al sur pero tengo que volver a casa es importante pagar pagaré tengo dinero gracias ok está bien no es problema dinero funciona dinero todavía no hay detalles algo que decir al consejo creo que ya han sido evacuados tonterías ok entonces este tipo está con su no me gusta los que hacen como bullying cómo vamos a llegar allí que no tenemos que ir hacia el norte ya no hay boletos así que no sé ¿qué es esto? dinero ok 43 comprar comprar safaris comprar ¿qué puedo comprar? ¿qué es esto? vender ah ok sale creo que ahí te venden armas o sea municiones la taquilla está cerrada todos los destinos entonces algo que aprendí en el episodio anterior es que solo se graba cuando cuando pasas una estación puedes preguntar si avanzamos y no pasamos la estación se podrá no 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 ¿porque ¿por qué que no tenemos que les pasa? yo no he pedido una maldita carne triple cocida he estado cocinando durante una hora ok voy a ver que me dice el tipo no no a lo mejor me dice algo ok, no me dice nada así que voy a seguir no me voy a ningún sitio nadie me escucha en casa piénsalo amigo quién va a salvarnos en el caso de una segunda visita entonces por qué se construye esos gigantes subterráneos no lo sé no sé por qué lo construyen la verdad si supiera yo creo que no sé, la verdad sería un maestro Pokémon moneda, jabón entonces no te venden comida ojo, acá te están vendiendo municiones ¿qué es esto? barra mira, me gasté 50 dólares en algo que no sé pareciera, parecen municiones no estoy seguro la verdad y eso va a ser como que lo único que voy a hacer entonces bueno ya tengo el código ya revisé la ciudad y me voy a ir es lo que voy a hacer el problema es que claro no tengo probablemente falle en un principio porque no sé cómo abastecer mi tren entonces me van a pedir comida me van a pedir muchas cosas y no sé cómo abastecerlo porque no sé me dieron comida me dieron comida me dieron comida no sé por qué está vacío me dieron solamente una comida mira tengo, tengo, mira cero y acá no me dice vacío me dice pero no me dice nada más tiene hambre tiene hambre recompensa 250 120 160 o sea ellos me van a recompensar con plata definitivamente creo que compré municiones me parece pero estoy mal porque no tengo plata o sea ¿dónde vas? se está muriendo se está muriendo se está muriendo se está muriendo porque obviamente no tiene comida esos son disparos dice entonces necesito no tengo no tengo se me está muriendo muriendo estás en el norte tipo bien quédate has tenido días tranquilos notificación alguna disparo algo que decir algún consejo James James está fuera de línea concha su madre y bueno hemos llegado se está muriendo el tipo se está muriendo de hambre entonces ¿cómo consigo comida? ¿ninguno de ellos se va a bajar? ok llegó llegó llegaron 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 sobrevivieron 3 gané 500 wow ok muy bien muy bien eso es muy bueno pensé que no sabía que iba a hacer ok entonces chicos bueno eso va a ser por el día de hoy yo creo entonces voy a dejarlo ahí porque ya saben que sigue avanzando y después no va a grabar así que nada chicos ya saben suscríbanse dejenme like y continuamos de luego en un siguiente episodio de finalization de finalización